La violencia del tiempo, de Miguel Gutiérrez. Que su abuelo iba a morirse le pasó por la mente antes que de verdad empezara a morirse. Fue la tarde en que tres de los socios de la cofradía llegaron cargando el ataúd que como socio y tesorero le pertenecía a Santos Villar. El féretro, o para decirlo de manera más simple, el cajón del muerto, fue dejado en el que se denominaba Cuarto de Inmedio. Y él recuerda la mirada fría y poderosa del abuelo, como si dudara de que este cajón, o cualquier cajón del mundo, fuese capaz de contener la inmensidad de su cuerpo, de sus huesos y su furia. Después, del mismo modo como el abuelo había comprado dos nichos, uno junto al otro, para él y la ciega Gertrudis en el cementerio de Santiago, encargó al maestro Alcántara la hechura de otro cajón, esta vez para la ciega. Y semanas, o meses después, el maestro Alcántara, con dos operarios, volvió a la casa del abuelo, a dejar el encargo. Y el cajón también fue colocado en el Cuarto de Inmedio, junto al del abuelo Santos. Y yo recuerdo a la Gertrudis, evocaría años después el muchacho, palpar, oler y medir con sus manos el cajón donde sus huesos, decía, habrían de pudrirse. Desde entonces, el Cuarto de Inmedio fue el preferido del Churrito, porque allí se podía jugar de lo más pija al escondido, o al juego de la vida y la muerte. Y él escogía el ataúd del abuelo Santos, y la mica, su vecinita, con mucho miedo, el de la ciega Gertrudis. Pero después descubrieron que mejor era morir los dos juntos en un mismo cajón, y entonces, en el cajón del abuelo Santos se tendían los dos. Y una vez más, descubrieron que más bonito aún era morir y ser enterrados como fundidos en un abrazo. Y desde entonces, todos los días, jugaban en el mismo juego, que los llenaba de pena y de goce y de oscuro pánico, pues aprendieron a hacer cositas que, decían, practicaban los mayores.